Inaugurado en el 2003, el Serenade of the Seas es el tercer barco de la clase Radiance, a la que también pertenecen el Brilliant of the Seas y el Jewel of the Seas. El Serenade of the Seas desplaza 90,000 toneladas y acomoda a 2,100 pasajeros. Sus 13 cubiertas están repletas de una buena combinación de lujo, elegancia y diversión. Fue construido en Alemania y su madrina es nada menos que la actriz Whoopi Goldberg. Algo que se destaca en el diseño del Serenade of the Seas es el abundante uso de finas maderas, así como la gran cantidad de cristal en su exterior, incluyendo los elevadores, lo que permite tener excelentes vistas desde casi todas partes, además de incorporar la naturaleza a la experiencia del viaje. El Serenade se arpa desde San Juan y sustituirá al Adventure of the Seas cuando éste sea reposicionado a Europa. A partir de mayo del 2010, el Serenade va a tomar los itinerarios fuera de San Juan los domingos y va a hacer dos itinerarios alternos por el Caribe Sur. Y en estos dos itinerarios no se van a repetir ninguna de las dos islas, de manera que aquel pasajero que pueda hacer dos semanas contiguas de itinerarios sin repetir una misma isla. Y va a estar aquí hasta el próximo año, o sea, ya para desde mayo del 2010 hasta noviembre del 2010. Que entonces nuestro queridísimo Adventure of the Seas, que se nos va, o sea, el Adventure ha estado aquí en Puerto Rico desde su inauguración en el 2001. Pues el Adventure se lo van a llevar para Europa. Exactamente cuando el Serenade toma su itinerario de los domingos, el Adventure se va a Europa para hacer itinerarios desde Barcelona de cuatro y cinco días por un tiempo y luego se transporta a Málaga y va a estar haciendo itinerarios de siete noches desde Málaga. El proceso de abordaje es simple. Una vez se completa la registración por Internet, se lleva el documento al muelle. Allí le entregarán su llave, que a la vez utilizará para cargar sus compras. El transporte y esta es tu tarjeta de abordaje, que tenga un feliz viaje y que disfrutéis. Muchas gracias. Luego de la tradicional foto para sus recuerdos, se procede a pasar a la cabina y comienzan sus vacaciones. ¡Gracias! En nuestro itinerario, la primera parada fue en San Tomás. Esta es la principal de las Islas Vírgenes de Estados Unidos y es conocida por sus muchas tiendas con precio de puerto libre. Justo en el muelle se ubica el Heavenside Mall, donde encontrará joyerías, perfumes, licores y recordatorios. Charlotte Amalie, su capital, tiene una hermosa bahía que se puede apreciar mejor desde lo alto de una montaña cercana hasta donde se llega en teleférico. La gastronomía es uno de los atractivos de todo crucero. Y el Serenade of the Seas no decepciona. La variedad es amplia, así como las opciones. Reflections es el comedor principal. Allí podemos disfrutar de cenas formales y casuales, siempre con el servicio esmerado del personal que además se esfuerza por divertir a los viajeros. ¡Gracias! 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 Además del comedor principal, el pasajero tiene a su disposición el Windjammer Café, tipo buffet abierto todo el día, tanto para desayunar como para almuerzos y cenas. Para un snack, el Seaview Café. Para el cafecito de la tarde, nada mejor que Latitudes. Pero si le apetece una experiencia más íntima y exclusiva, tiene la opción de los restaurantes de especialidad. Portofino es un restaurante italiano y el Chop Grill un steakhouse. Para estos, se requiere reservación. Haga esta reserva lo antes posible para garantizar su espacio. Próxima parada, San Martín. El Serenade of the Seas llega a Phyllisburg, en la parte holandesa de esta alegre isla. Su puerto, actualmente en expansión, ofrece comercios para quienes no quieran alejarse mucho, pero la mayoría aborda los medios de transporte acuáticos para llegar al pueblo. Una vez allí, podemos disfrutar de la playa o de sus pintorescos restaurantes. Un lugar muy visitado por los turistas es el Wababerry Emporium, donde se preparan bebidas con una fruta típica de la isla. Un lugar muy visitado por los turistas, cuando quiera acción, diversión y, sobre todo, mucho sol, definitivamente su lugar será la piscina principal del Serenade of the Seas. En un crucero, la piscina no es solo para nadar. Es casi el centro social diurno. Allí puede tomar el sol, disfrutar del bar, de la música y de los juegos y competencias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.